Memoria histórica de Sarriá La historia del último pueblo que se anexionó a Barcelona conserva un pasado rural que permaneció alejado de la industrialización que se vivía en el resto del Plata Barcelona. Este itinerario nos acerca a la identidad rural de Sarriá, reflejada a través del urbanismo de viejas masillas restauradas como la Casa Orlandai o vestigios de colonias agrícolas como Cancanet. La Plaza de Sarriá es el crisol de la identidad de sus vecinos, escenario de revueltas sociales del siglo XIX y centro de la vida social, religiosa y política de la villa. En la memoria colectiva de los vecinos queda la imagen de la Plaza de Sarriá con una infinidad de paradas de fruta, verdura y carne, sin olvidar la lechería con cuadra en Pedralbes. Con el paso del tiempo, las ferias de antigüedades y libros viejos han sustituido las paradas y los mercados más populares. La ruta viaja en el tiempo y en el espacio bajando por la calle Mayor de Sarriá y parándose en 1869 cuando llegó el ferrocarril a la villa. Fue el detonante del cambio social en Sarriá. El derribo de las murallas de Barcelona significó una evasión para la burguesía que anhelaba salir de una ciudad densificada. Es así como Sarriá se convirtió en un lugar privilegiado para el veraneo, para disfrutar del entorno natural y de un clima más saludable. Nace un periodo de fiebre constructora que aportó menestrales para reedificar un nuevo barrio y establecerse a lo largo de la calle Mayor de Sarriá, dibujando así un eje comercial de gran vitalidad formado por locales como la antiga Casa Rafael. La matalacería Mota La panadería Sarriá La Casa Joana El Foix de Sarriá O el Bar Tomás Hoy y a instituciones que custodian la memoria histórica del barrio. Ahora se ha puesto Una buena 79 Si se ve La Club La 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 La